Se reciben un saludo de las canchas totales por acá en Amatitlán, gracias a Cable Amatitlán por la entrevista. Pues hoy pues estamos llevando a cabo las finales de la Copa Alza-Chambeador-Esten Spice. Es una copa empresarial que se organiza acá todos los años. Pues en esta ocasión pues llevamos las finales del fútbol femenino y fútbol masculino que vamos a tener bien. También pues tenemos hoy la presencia de toda la empresa Grupo Alza y otras empresas acá para llegar a culminar este año con un deporte que lo más nos gusta. Pues las finales van a ser en la rama masculina, va a ser Deportivo Sazón y Deportivo Finanzas, el tercer lugar Cachitas y Deportivo PTI. También tuvimos la final de la rama femenina entre el equipo Las Chicas Cachitas y Las Chicas de Control de Calidad. Pues esto es una gran final, vimos un buen espectáculo. Invitándolos a todos que participen en torneos acá en Cachas Total Sport. Ya pueden acercarse con nosotros para los torneos de 2019, ya está la inscripción abierta. Contamos con parqueo, seguridad, instalaciones en buen estado, toda la comodidad que ustedes quieren. Entonces, invitamos a que conozcan las canchas Total Sport y que vengan y participen en estos grandes torneos que armamos y de gran nivel. Estamos ubicados en la séptima calle 9-30, a un costado del parque El Calvario, a un costado de la PMT. Invitándole también a todos los jóvenes que hagan deporte, que eso es lo que nos da vida. También quiero mandar un gran saludo a los deportistas que ya este 7 de diciembre conmemora el Día del Deportista. Todos aquellos deportistas que han puesto en alto en nombre de Amatitlán y de Guatemala. Mandarles un gran saludo de Canchas Total Sport. También a los deportistas, a los muchachos que hacen deporte acá en nuestras canchas. Felicitarlos por su día. Yo creo que tenemos talento acá en Amatitlán y es de reconocerlos. Entonces, feliz día a los deportistas en este día. Canchas Total Sport les desea. Bueno, nos encontramos acá en Total Sport donde acaba de concluir un encuentro. Vamos a platicar con Laura Aguilar. Ella va a tener a bien platicarnos cuál fue el resultado y cómo se siente después del mismo. Pues la verdad que era un partido muy difícil. Pero al final ganamos 4-3. La verdad, estábamos muy nerviosos pensando que nos iban a derrotar. Pero al final fue un buen marcador. Y nos costó, pero lo logramos. También abordamos a Rebeca Navarro, quien tendrá bien platicarnos acerca de este encuentro. ¿Y cuál fue el resultado y cómo se siente después del mismo? Pues estamos bastante felices porque llegamos al segundo lugar. Nosotros no creamos en siquiera pasar a la final. Pero estamos muy felices. Entonces ganamos, perdemos 4-3, pero no fue tanta la diferencia. Bueno, uno fue la diferencia. Pienso que todavía están a tiempo para recuperar ese tiempo perdido. Ah, sí, estamos, vamos a seguir entrenando para llegar al primer lugar en lo próximo año.